Ahora vamos a armonizar la escala menor armónica La escala menor armónica tiene la siguiente fórmula Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono más semitono, es decir tono y medio Y luego tenemos un semitono Eso porque vamos a ver En esta escala nosotros tenemos una diferencia con la escala natural Y es que el séptimo grado no es bemol como la otra Aquí solamente vamos a tener do bemol que es el tercer grado Y el grado sexto van a ser bemol El séptimo es natural o mayor Vamos a hacer la escala menor armónica Más adelante yo le voy a dar algunos tips Para que ustedes se identifiquen y no se tengan que aprender de memoria Así, es decir, van a aprenderse algo de memoria obviamente Pero para que no se tengan que aprender cada escala Cada vez que la vayan a hacer Sino que ustedes tengan, digamos, una comparación estructural de estas tres fórmulas Y que podamos nosotros identificar estas tres escalas Las tres están basadas en el sexto modo Solo que tienen algunas pequeñas diferencias Cuando vayamos a armonizarla nos vamos a dar cuenta Entonces, como ustedes pudieron ver En la escala menor armónica Nosotros tenemos el grado uno Grado dos El tres bemol El cuatro normal El cinco normal El sexto es bemol El séptimo es mayor Esa es la fórmula de esta escala Tono, semitono, do, besetono Semitono, tono y medio Y semitono Ahora, ¿cómo la armonizamos? El primer acorde El primer acorde Como ustedes podrán ver Es un acorde menor Pero su séptima No es bemol Sino es mayor Estamos frente a un acorde menor Con séptima mayor El segundo acorde Es un acorde menor séptima Con la quinta bemol Es lo que le llaman El semidisminuido O el acorde menor Con la quinta disminuida Ok El tercer acorde Sigue siendo igual Que el caso de la escala natural Es un acorde Bemol séptima Aquí la séptima Es natural Entonces iría aquí Lo que estamos teniendo aquí Es un acorde mayor séptima Pero con la quinta aumentada El cuarto acorde El cuarto acorde Es un acorde menor séptima El quinto acorde Es un acorde mayor séptima El quinto acorde es un acorde mayor séptima dominante El sexto acorde es un acorde mayor séptima dominante Y es un acorde mayor séptima Y es un acorde mayor séptima Y es un acorde mayor séptima El séptimo acorde será un acorde dominante Regularmente en una escala mayor natural el séptimo acorde Un acorde menor séptima con quinta bemol En este caso nosotros no podemos tener ese acorde Porque esta nota no pertenece a la escala sino el bemol Entonces se forma un séptimo acorde disminuido Acorde séptima disminuido